Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República. El Líbero Julio Estrada los saluda el día de hoy, viernes 16 de julio a dos días nada más de lo que será WWE Money in the Bank, el próximo pay-per-view en el cual tenemos dos importantes luchas por el título mundial masculino, luchas también por el título mundial femenino y dos Money in the Bank masculino y femenino. También esta lucha que ya todos la conocen, lucha de escalera, el que logre alcanzar y hacerse del maletín que cuelga a lo alto, se ganará una oportunidad para retar al campeón mundial de su escogencia en cualquier momento durante un año. Pero para hablar de la previa de este evento, tengo por un lado al hombre de la polémica y la controversia, a Mister International, el señor, el dueño de la credibilidad, el talentoso del Stable, Juan Sergio Balsani. Hola Julio, ¿qué tal? Encantado de acompañarnos una vez más en Sobre las Cuerdas. Vamos a intentar anticipar lo que va a ser un evento lleno de altibajos, con personajes que o los están poniendo demasiado tiempo en televisión, o personajes que de primera no aparecen. Y bueno, del otro lado de la ciudad, para darle el toque romántico al asunto, porque él es el romántico de la lucha libre, el fanático de la universidad, el powerhouse del Stable, el high-gilly de Wrestling, el gran Apache, Víctor Pachecovi. ¿Qué tal? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal el mío de Sobre las Cuerdas? Sí, yo estoy ansioso por ver este evento. Un evento que por fin lo voy a poder ver más calmado, ya que ya nosotros que somos, nos encantan los deportes. Ha sido un mes muy cargado, que yo personalmente no he podido estar muy, no puedo ver completo todos los shows, pero que como ya terminó la Eurocopa y la Copa América, ya más tranquilo, y toca un domingo lleno de lucha libre, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, no te olvides, hermano de los Juegos Olímpicos, aunque eso es de madrugada, ¿no? Todo se puede acomodar. A ver, antes de empezar, le quiero recordar a la gente que en larepublica.p slash podcast están todos los episodios de Sobre las Cuerdas, también estamos en Spotify, y también a los que nos están siguiendo en vivo por el Facebook y YouTube del Líbero, ahí hay una caja de comentarios donde queremos saber su opinión. ¿Quién va a salir con el maletín? ¿Quiénes van a salir con los campeonatos mundiales? También. Y si quieren interactuar de repente un poquito más directamente, a mí me encuentran en Twitter como A ver, la semana pasada, la gente que nos sigue recordará que tuvimos aquí un debate y una elección donde nos abocamos solamente a quienes podrían ser los ganadores de las luchas de escalera de Money in the Bank. Yo quedé mal, quedé realmente muy mal, porque hasta el viernes pasado, en la mañana, no estaban fijos todos los participantes. Habían dos que también tenían opciones de entrar a la lucha por el contrato. Y yo quedé mal, yo quedé mal porque me incliné por Cesaro, le di mi predicción a que Cesaro iba a ganar el Money in the Bank y el Superman suizo no estará siquiera en la lucha, así que voy a tener que elegir a otro, pero primero quiero escuchar a mis compañeros. Muchachos, como en el episodio anterior ya debatimos sobre quiénes podrían ganar, vamos a darle un comentario a ver si lo que ha sucedido esta semana de repente les han hecho cambiar de opinión o los reafirma, ¿no? Sergio, tú te ibas por una sorpresa de John Morrison. ¿Mantienes tu opinión o por ahí hay alguien más que pueda volcar la tortilla? Tengo fe en John Morrison. En estos momentos creo que es el luchador llamado a levantar un poco el Money in the Bank. Y del lado de Pachecovic, Pachecovic se inclinó por Riddle, por toda la atención que está teniendo en los últimos programas de Raw y de repente por la historia que se pueda contar después. Pache, ¿te sostienes? Sí, sí, creo que una vez más acerté con que Cesaro no iba a dejarle a gatillo por él y así fue, pero igual me sorprendió que ni siquiera ya se ha incluido. Ahora, la inclusión de Seth Rollins me hace pensar mucho, porque no es cualquiera, ¿no? pero no, sí, yo me mantengo por Riddle, pero le doy un cachito a Seth Rollins. Que ya al lado, Seth Rollins, sí, 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 porque es alguien de peso, ¿no? Entonces, no puede pasar tan desapercibido, a menos que suceda algo durante Money in the Bank, ¿no? que aparezca Cesaro, que sería en parte bueno, ¿no? porque así se realiza su su feo que está bueno también, pero no, yo me sigo entiendo nada por Riel. Sí, lo que tú mencionas es este interesante y es real Seth Rollins ya, pero Money in the Bank, de hecho, la manera que Seth Rollins la cobró ha sido una de las más relevantes en la historia de WWE, nada menos que durante un main event de WrestleMania. Sí, hay opciones. Para mí es bien difícil porque creo que está entre los dos, me voy a inclinar más por lo que dice Pache, creo que Riddle es un luchador que podría bajo una buena historia tener un buen reinado como como contract holder pero también se corre el riesgo de repetir el mismo rock que repetió el año pasado. No creo que a tal nivel, no creo, pero hay algo de Riddle que creo que tiene que cambiar dentro de él para subir al siguiente nivel y hay una persona clave que puede ayudarlo en eso que es Randy Orton tanto como con una rivalidad con él así como dándole el espaldarazo necesario. Eso en cuanto a la lucha de escalera masculina, repito, a la gente que quiera de repente un análisis más profundo de cómo se podrían llevar esto en los programas subsiguientes o en los meses subsiguientes y eventos que vienen después en el programa anterior nos dedicamos exclusivamente a lo que era la lucha escalera. Repito el mismo concepto Sergio para lo de la lucha femenina. Ya tenemos algunos cambios porque la lesión de Bailey ha obligado a que no pueda retar no lo tengo aquí confirmado pero me parece que se apuntó a que Carmela sea la retadora ya me lo confirmarán ustedes y han habido cambios porque también incluso se ha agregado a una participante más. Así es como va el Morning the Bank femenino. Está Aska, está Naomi, está Alexa Bliss, está Nikki Cross que ahora es la super heroína, está Liv Morgan, está Celina Vega, está Natalia y hay una plaza más que podría conocerse hoy en el SmackDown de hoy o podría conocerse en el mismo Morning the Bank. Sergio, no recuerdo ahorita tú sobre quién te inclinaste, me parece que fue Aska ya me corregirás tú. En todo caso, ¿a quién ves saliendo de Morning the Bank con el maletín femenino? Pache, tú fuiste el que dijo Aska, ¿no? No, yo sigo, yo dije Becky Lynch, por favor. Ah, verdad, verdad. Ya puedes, señor. No, yo cada vez, cada día que pasa, cobre más fuerza ese rumor. La verdad que sería para mí, particularmente, mi opinión, sería un golazo si vuelve Becky Lynch, ¿no? Y se puede armar toda la historia, ¿no? Como el otro día escuché, no me acuerdo dónde, pero de las lesiones salen las mejores historias, ¿no? Y creo que en parte es cierto, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno si es que Becky Lynch vuelve. Ahora, hay que ver cómo vuelve, ¿no? Porque hemos visto, he visto varios luchadores fuera, fuera del ritmo, en general, ¿ya? En todo el WWE que la han pasado factura en la pandemia. Entonces, y eso, hay que verlo con pinzas, ¿no? pero dejando de lado esa apuesta así, a ciegas, la verdad que está difícil, ¿no? A mí me gustaría y me causa una ligera impresión lo de Liv Morgan. Ajá. ¿Por qué? Porque, de verdad, tuvo un ligero push, ¿no? Cuando estaba Paul Heyman, cuando estaba Paul Heyman en el, como director creativo, me parece, como manager, general manager, y de ahí, cuando cambiaron, luego se fue todo abajo, luego se quedé, contrató pronóstico, se quedó sola, ¿no? Porque ya no está ni Ruby Ryan y ya era Logan. Y yo creo que en las últimas semanas ha cobrado cierto protagonismo, ¿no? Ha salido a luchar con Selena Vega, luego ya se ha puesto de tu a tu con, se me fue el nombre de la, de, de compañera, la de compañera de Mandy Rose. Ah, ya, este, sí, a mí también se me fue. Sonja, Sonja Deville, Sonja Deville, ¿no? Que está como una, una especie de general manager, ¿no? Que dicen que por ahí que ya va a volver a luchar, dicen por ahí. Sí, yo creo que sí. Si no es de Clips, de repente ella es. Alucina, que también puede ser, ¿ah? Yo creo que, este, ella fue la, fue favorecida y a la vez también no fue favorecida con el feo, que es la rival que tuvo con Mandy Rose porque, eh, como perdió, le obligó a que no esté en SmackDown, Entonces, como que, medio raro porque, estuvo bueno, el feo y todo esto, porque fue una buena lucha y la rivalidad estuvo buena y todo, pero, no había justificación, entonces creo que han esperado un rato para que vuelva, porque tiene un buen personaje, aparte que tiene una, una buena historia que se puede armar ahí, creo que, también podría ser una sorpresa, creo que me han, eh, sería un bombazo, pero lo de Lee Morgan también me llama la atención, ahí le pondría un par de fichitas, por si acaso, es muy, 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 pero muy difícil, pero igual, yo me cierro con Becky Lynch. Sí, de todas maneras, si Becky Lynch es la, es la, la que falta, creo que se cae Maduro, tiene que ser ella, va a ser ella, es que también teniendo en cuenta la, la competencia, ¿no? y lo hablábamos en la, en el episodio anterior, ¿no? No había una que uno, uno viera como ganadora clara, o como que pudiera estar de repente a la altura de un nuevo reto, más allá de Asuka, ¿no? Que, bueno, Asuka sí, así lo es, pero, habiendo ya tenido el campeonato, habiendo ya luchado, defendido el digno de los amigos, habiendo ya vuelto a retar, entonces como que darle maletín dos años seguidos era, de repente, un poco mucho. Ojo que, Pachi, seguramente tú también las has visto, hay fotos de Béjilinza entrenando, y por lo que uno ve de afuera, físicamente se le ve muy bien, se le ve apta, ojo que el ring, el ring es otra cosa. Eso sí, eso sí es bueno, al menos, ¿no? Porque, por ejemplo, en NXT, a Jordan Devlin, a, a, ¿cómo se llama? A uno de las disputas, era, había uno de los luchadores que, por motivos de la pandemia, no pudieron estar, ¿sí? Sí, se les ha visto, no solo fuera, fuera de ritmo, sino también, con, se lo han visto con el mayor peso, ¿no? Y, en Béjilinza, al parecer, como tú dices, no, no, no ha pasado eso. Entonces, por lo menos, ya es un punto positivo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esa, con esa incógnita, pero, con la certeza de que si Becky Leeds regresa para este Money in the Bank, es lo más probable que ella gane el título, y, el título, perdón, el, el maletín, muy merecido, ¿no? Pache, vamos a, a lo que son las, las luchas titulares. Hay dos, dos luchas por los campeonatos, uno por el campeonato de WWE, que es el de Raw, y uno por el campeonato universal, que es el de SmackDown. Fue por la que creo yo que va a ser el mini event, incluso del evento, que es Roman Reigns defendiendo el título contra Edge. ¿Qué te pareció este, este regreso de Edge? Un regreso con pocas palabras, pero muy intenso, y es, a mí lo que me ha gustado es la intensidad de Edge, que no ha necesitado hablar mucho, para, para hacer sentir su presencia, pero, ¿cómo lo has sentido tú? La verdad es que me ha gustado, porque he sentido el Edge de, de antaño, ¿no? Un Edge más Gil, ¿no? Me dio esa ligera impresión, ¿no? Más, medio raro también, porque, supuestamente, o sea, me dio la impresión de que está en modo Gil, por momento, entonces, raro entre comillas, porque, supuestamente, Roman Reigns es el Gil, y Edge es este, el Babyface, pero está bien, o sea, igual, o sea, es, ¿qué podemos decir de él, ¿no? Todo lo que hace está bien, bueno, en el ring, hay que verlo, pero, fuera del ring, el micro, sus acciones, ¿no? Este, cómo cuenta la historia, es un crack, ¿no? Por algo, por algo, no, no ha durado lo que ha durado, entonces, me parece bueno, me parece que está bien, lo de, esta realidad, cómo se ha construido, ¿no? Porque, bueno, técnicamente, tiene razón, ¿no? Porque nunca le ha ganado un Mau, un, uno a uno, entonces, eso le falta. Ahora, yo creo que es todo o nada, o sea, si pierde eso, creo que ya no tendría por qué tener oportunidad el título, ¿no? A menos que, que nos metan una, una gran estipulación para Sam, ¿no? Pero, sí, sí, quizás, quizás puede haber algo, quizás puede haber algo ahí, en el capítulo, quizás puede haber ahí, una cosita, un pequeño detalle que pueda surgir, pero, igual, creo que, me gustaría que ande he hecho, la verdad, porque ya me aburre que Roman Reis, este, esté siempre con el título, porque, como tú mismo dijiste, de las derrotas también se, se hacen los campeones, entonces, eh, creo que sería bueno, ¿no? Igual, no, lo de Jimmy Uso, que es un tema aparte, ¿no? Que, que fue, este, estuvo en las rejas, ¿no? Unas horas, creo, en el estado de verdad, o sea, problema, problema legal, problema policial. No es la primera vez que le pasa, ¿no? Sí. No sé qué tan factible, según lo que leí, creo que repercutió un poco en, esto repercutió un poco en el, en el grupo, ahí en los vestidores, pero, me sorprendió que lo sigan tomando en cuenta, ¿no? Y bueno, pese a, dejando el tema de ese lado, que por mí, ya no lo hubiera tomado en cuenta, eh, sigue reforzando, ¿no? Roma recae más fuerte, ¿no? Ya sumó a los, los, los dos hermanos susos, no sé quién pueda, a quién más pueda, pueda sumar, creo que ya no es necesario, pero, eh, no sé si, si los hermanos susos, puedan hacer algo, ¿no? En este, creo que también va a haber una pequeña, una estipulación ahí, porque, si no, también sería, como que, una especie de justificación, su introducción en la lucha, para que aumenten el, para que sigan, ¿no? en esta realidad, ahora, eh, se ha hablado bastante de John Cena, ¿no? De John Cena en esta semana, ¿no? Es más, hasta dicho que es confirmado su regreso, no sé qué tan cierto sea, pero si es así, eh, no creo que vaya por Bobby Lashley, ¿no? Bueno, no, no, no estoy seguro, ¿no? Pero de que va por un campeonato, o un campeonato, ¿no? Yo creo que, y lo más factible, es que sea Román Reyes contra John Cena, ¿no? Román Reyes total, Gil, y John Cena, para los que se acuerdan, ¿no? Estaba un buen tiempo alejado. Entonces, si va a ser, ahora, también he visto que, hay unas declaraciones, sobre hacer role, ¿no? Como dije, este chiquito, que mucho, mucho se queja, ¿no? Algo así que dijo, eso también puede, como que, puede dar pie, uno puede pensar que, se va a armar algo entre los dos, que me gustaría también, pero, más adelante, ¿no? Que sea por vuestros menios, ¿no? Y, ojo, ya lo había mencionado antes, ya lo había mencionado antes, hacer roleings como, como alguien con quien le, con quien le interesa trabajar. Buena, buena, buena pintada del panorama, Pache, porque, yo creo que, lo más interesante es eso, más allá del resultado, porque, tú quieres que gane Edge, a mí me encantaría que gane Edge, pero creo que, la lógica, o las apuestas, irían más para que Roman Reigns, retenga el título, y vaya a esta lucha, en, SummerSlam, contra John Cena, que es lo que se está, rumoreando, aunque yo, yo no descarto Pache, y ya lo hablaremos, en la siguiente, lucha titular, que Cena vaya con, con Lashley, porque, estamos hablando de regresos, a eventos, con público, y, tú te imaginas una cartelera, con Bobby Lashley, contra John Cena, y por otro lado, Roman Reigns, contra Edge, pero, con otra estipulación, se hablaría de un, de un gran SummerSlam, por ejemplo, ya, con esas dos luchas, ya podrías armar, pues una, o un card, ¿no? Claro, igual, creo que, igual, le conviene más, a Bobby Lashley, luchar con John Cena, que a Roman Reigns, porque, Bobby Lashley, está como que, sí, no, está así, con activajos, no me convence, todavía, del todo, su reinao, y luchar con John Cena, sería un golazo, no será muy bueno, no creo que, por eso, no hay que descartarlo, todavía, de uno, del otro, no sé, que eso todavía, si es que vuelve, también, ¿no? Papá, no vuelve. Y aparte, bueno, Edge, ya tiene una trayectoria, muy grande, ha perdido, los ángulos, que ha tenido, desde que ha regresado, los ha perdido, ha perdido, el greatest match, contra Randy Orton, que se quedó en la empresa, ha perdido, el main event de WrestleMania, contra Roman Reigns, quien es la cara de la empresa, entonces, está muy claro, cuál es el papel, de Edge, en estos momentos, con WWE, eso no quiere decir, que si gana el título, nos vamos a poner tristes, ni mucho menos, ni nada, ¿no? Es más, daría pie para la revancha, en SummerSlam, y por qué no, Roman Reigns, recuperando el campeonato, o luchando por otra, con otra estipulación, creo que el resultado, sea cual sea, no va a interferir, con lo bien, que se puede contar, en la historia, ojo, que hoy día, hay una lucha, muy interesante, que en Pache, yo no me lo voy a perder, porque pese a ser, un SmackDown, es un SmackDown, previo a un Pay Per View, y ya sabemos, en Pache, que le están metiendo SmackDown, Edge va a hacer equipo, con Rey Mysterio, y Dominic, contra, Roman Reigns, y los Uso, creo que es la primera vez, no sé, de repente, tienes otro dato, la primera vez, que Roman Reigns, hace equipo, con los Uso, en una lucha, de tres contra tres, desde que es, el Head of the Table, que me parece, que antes sí lo hizo, pero desde que es, el Head of the Table, creo que es la primera vez, y ver juntos, a Rey Mysterio, y a Edge, dos luchadores, que tienen, bastante historia, que han sido campeones en pareja, y en el 2002, estamos hablando de hace 19 años, han sido campeones en pareja, han tenido sus ángulos, han tenido grandes luchas, entre ellos, y el mismo Edge, lo ha puesto en sus redes sociales, que es una gran manera, de añadirle, una lucha importante, para él, en este regreso, Sergio, ya está con nosotros, creo, tuvo un problema, tuvo un problema, de conexión, Sergio, estamos ya pasando, porque ya nos va a quedar, poco tiempo, estamos ya pasando, a lo que es, Lashley contra Coffee Kingston, pero danos una opinión, así chiquita, en una línea, de Roman Reyes contra Edge, Lanza contra Lanza, en una lucha, que debió ser el resumen, y esperemos que Edge, pueda mantener el ritmo, porque recordemos, de que se especulaba mucho, y de hecho, yo también compartía esa opinión, de que precisamente, Daniel Reyes, fue incluido, porque Edge, no podía mantener, la intensidad, el volver desde el retiro, volver a lesionarse, volver, volver a lesionarse, le pasó factura, en resumen, y esperemos que esa vez, en buena intervención, que es un evento, en el que, yo tengo fe, de que veamos, uno, al mejor Edge, y dos, al mejor Edge, con escaleras, que es el que más se ha lucido, en toda su carrera, pueda mantenerse, ¿no? Porque quizá de aquí, quizá WWE puede decir, ya está, y aquí no lo vemos hasta, no sé, hasta For Michael's Series, en noviembre o diciembre. Ojo, ojo, que sí, es cierto, mucho debatimos acá, que la inclusión de Daniel Bryan, iba por ese lado, pero, para mí, él se luchó muy bien, él se luchó muy bien, porque fue una lucha larga, fue una lucha, este, con, con mucho drama, con mucha historia, así que, ojo, ojo ahí. Sergio, ya que volviste, voy contigo con lo de Bobby Lashley, y Coffee Kingston. Como, usualmente, conversamos, fuera, pues, de programa, a Pache, no le convencía hasta ahora, mucho, el reinado de Bobby Lashley, esta nueva actitud de Lashley, era como que, graciosa de ver, ¿no? Con la, con la chica, con los trajes, ¿no? Pero, este último lunes, pasó algo que se criticó mucho, que es que Bobby Lashley, perdió el índice, con Xavier Woods, con Paquetito, pero esto también, dio pie, a que él haga, este rant, ¿no? Esta, este desahogo, diciendo que, le ha estado pasando ya, demasiado bien, y que tiene que estar enfocado, tiene que volver a ser el All Might, y volver a ser la planadora, esta situación, donde destruyó todo, ¿tú crees que, ahora sí, le da un poquito más de, de sazón, al reinado de Lashley, y por, y por ende, también, a esta lucha titular, contra Kofi? Yo tengo la impresión, y desde aquí adelanto, voy a, voy a ponerme en el papel de Pache, y voy a adelantar una, un squash, a Kofi e Kingston, lo van, lo van a destruir, ¿no? El ya suelta, lo está muerto de los Simpsons, complicado aquí, ¿por qué? Porque si vamos a ver a un, a un Bobby Lashley más destructivo, yo espero, espero, que era Dios, que era Vince, que era nuestro Dios, nuestro Dios JBL, que, que Hard Business no se desintegue, o lo que queda de Hard Business, ¿no? Porque lamentablemente, MVP tiene mucho más que perder, y MVP es un valor muy importante, en estos momentos para WWE, y si se separan, MVP va a quedar en la nada misma, y ya sabemos que en el visual del WWE, cuando un luchador cae en la nada, ya es casi imposible que se recupere, bueno, un personaje, ¿no? En este caso. Y yo no creo que vaya por ahí, Sergio, ojo, ojo, porque el día jueves, tuvimos aquí en la República, una entrevista exclusiva con, con Bobby Lashley, la pueden encontrar en larepublica.p, Bobby Lashley habló, para, para la República, contestó preguntas sobre Money the Bank, y regresó a los shows, este, con público en vivo, y sobre precisamente esto, ¿no? Este, este cambio de actitud, él nos comentaba que, no era tanto contra, MVP, de hecho, se le preguntó también lo importante que fue MVP, en esta novedad por su carrera, él dice que mucho, sino más bien que él, sentía pues que, que ya, mucha fiesta, hay que concentrarse, porque ya no le pueden pasar cosas con, como con lo de Xavier Wood, este, Pache, tú lo, tú lo ves por ahí, que, dice Sergio, un squash, a un ex campeón del mundo, como, como Kofi, no crees que por ahí, nos puedan dar una lucha, un poco más competitiva, como que, eso le convendría más a Lashley, de repente, ¿no? Sumar un nombre más, a su lista de gente, con la que retiene el título, pero con, con buena lucha, con, eh, con incluso un poco de riesgo, de repente, eso es lo que quisieron vender, ¿no? Al, al momento que, Saber Wolf le gana, es como que, WWE, está diciendo, ojo, Kofi puede ganar, no sé, ¿tú cómo ves eso? La verdad que, no lo veo tan así, no lo veo así, como que, va a durar un minuto, pero, no me sorprendería, no me sorprendería, pero, en este caso, no lo veo posible, tan poco tiempo, porque, no es Brock Lesnar, creo que, el único que llamaba así, era Brock Lesnar, y, aparte, bueno, sería muy, muy, muy atorrante, de parte de WWE, que, que lo venda, que, que lo maltraten, así al Kofi, ¿no? O sea, ya, si yo me paro, en medio del show, y me voy, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Pero, no, yo creo que no va a ser así, pero que, obviamente, va a ganar, el Bobby Lashley, ¿no? Se lo va a comer, además, que viene, supuestamente, viene a más amargo, que nunca, ¿no? Entonces, por ese, por ese lado, hay dos, se puede ir por los caminos, ¿no? O bien, le gana rápido, no tan rápido, pero sí, le gana rápido, contundentemente, digamos. Claro, contundentemente, o si no, esa misma rabia va a ser que se equivoque, y pueda casi perder el tipo. La verdad que a mí me gustaría que ganen Kofi, porque Bobby Lashley no me ha dado nada, pero eso es lo que quiero, ¿no? No, yo creo que totalmente va a ganar Bobby, ¿no? Y ojalá que no se separe en MVP, que ahí sí pierde totalmente todo, ¿no? Sí. Aunque bueno, igual ya está perdido de que se terminó. Tengo esta pregunta, Pacho, porque te noto que no te convence todavía mucho el reinado de Bobby Lashley y su ron como campeón. ¿Qué tendría que, para ti, así en concreto, en una línea, ¿qué tendría que pasar para que tú digas, ya, este reinado ya está interesante? Ahora sí, este es el Bobby Lashley que quería ver. Con rivales de peso, ¿no? Rivales e historias, porque no es que, no, no solo que le pongan, este, no sé, pues a Cerroli, o a tal, a tal, a tal, pero no, o sea, la construcción de una buena historia. Es que todo, todo llegó, todo llegó mal, empezó mal, por así decirlo, con la distribución de Harvines, ¿no? Porque con Harvines le daban todo un abanico de cosas, pero ya sin eso y con MVP, que se ha puesto casi todo el título al hombro, muy difícil, ¿no? Y es por eso, Pache, que mi opinión, bueno, Sergio no lo escuchó, porque estaba todavía arreglando su, su, su módem, es por eso, Pache, que yo me inclinaba más, porque el ingreso de John Cena, si es que se da en SummerSlam, sea más por el lado de Lashley, que por el lado de, de Roma, y los dejo pensando en esto, porque es una pregunta que creo que es muy interesante, para los dos, ¿cuál sería el mejor panorama de cara a SummerSlam? Yo voy a empezar para que vean más o menos la dinámica de lo que estoy proponiendo, para mí, la mejor dinámica para vender un SummerSlam, obviamente, teniendo en cuenta que cómo puede pasar, es, un Roman Reigns contra Edge, en revancha con estipulación, y un Bobby Lashley contra John Cena, para mí, ese sería el, el escenario ideal para vender SummerSlam, Sergio recién está escuchando esto, Sergio, te doy un rato para pensar, Pache, ¿para ti cuál sería? Ideal, porque por ahí si quieres meter la brogles, no sé, es que de verdad que me, me da pena o, rabia, no sé, que Drew McIntyre, hayan perdido tantas veces, yo, yo lo pondría con él, ya, sin contar con John Cena, o sea, si me dice John Cena, ya que haga que vaya John Cena con, con Bobby Lashley, en SummerSlam, sería bueno que gane John Cena, y que Bobby Lashley ya se vaya para su casa, pero, si no es así, si no es así, bueno, ríe el desmónimo, pero, si es que gano, no es que se luche con Summer, que SummerSlam es la campeón, entonces, yo, yo, la verdad que me gustaría con Drew McIntyre, un, un Roman McIntyre, no, 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 un Drew McIntyre con Bobby Lashley, ah, otra vez Bobby Lashley, sí, sí, la final de la final, y ya, Drew McIntyre, Bobby Lashley, seis, cinco, algo así, y por el lado de Roman, y por el lado de Roman, la verdad que, si me das a escoger a mí, a mí me gustaría que salga con Nakamura, ajá, o sea, ha revuelto, todo, todo, todo lo que yo alucinaba, vamos a darle rápido, rápido, ya nos quedan pocos minutos, a Sergio, Sergio, para ti, ¿cuál es el escenario ideal, para SummerSlam, teniendo en cuenta, pues, las defensas que se van a hacer ahora, en Money in the Bank? A ver, se habla mucho, se especula mucho, de que el evento más importante del verano, el más grande, de todo el verano, va a traer algunos personajes importantes, ¿no? Algunos, esos pesados, si es así, si es así, yo creo que más de un luchador, bueno, perdón, un fanático, de la lucha libre, y de las artes marciales mixtas, podría decirte, que muere por ver ese Lashley contra Lester, y en el caso de Roman Reigns, ahí sí va a estar un poquito más complicado, porque, la especulación más grande, y el Dream Match, que todos plantean, sería contra la roca, pero, uno, no hay tanto espacio, para crear un film, deuda que hasta, hasta Resumenia, a menos que pongan el acelerador, que ya vimos que no funciona, y yo dudo mucho, que la roca acepte en esos casos, y que muy probable, que si hay un roca alguna vez, va a ser en Resumenia, de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que, el regreso más, no sé, cómo decirlo, más, llamativo, para Roman Reigns, va a tener que ser, algún luchador, de la casa, ¿no? Porque de ahí, creo que la lista de nombres de chicas, se hablaba mucho de John Cena, contra Roman Reigns 2, ¿no? Esta vez con, esta vez con un Roman Reigns, marcado totalmente como heel, y un John Cena, que regresaría como face, pero, lamentablemente, eso, va a ser muy complicado, porque, a ver, esto ya es un tema, de, de, de trans backstage, ¿no? yo no creo, francamente, que Cena, acepte, volver después de años, para perder, porque, la tendencia marca, de que John Cena, volvería para perder, no puedes quitarle la viada, a un campeón, como Roman Reigns, el campeón, el campeón, ajá, claro, puede ser, puede ser por ahí, igual, yo creo que, si hay alguien, que necesita más, el John Cena, creo que es Bobby Lashley, más que Roman Reigns, pero bueno, vamos a ver, cómo, cómo se resuelve todo, este, muchachos, nos queda, pocos minutos, este, pero, coincidimos en que, retienden los campeones? Sí, sí, hay una tensión. Pache, ¿para ti también? Sí, 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 Ok, pero, hay otros títulos también, y los necesito, en una línea, Pache, en una línea, Rhea Ripley, contra Charlotte Flair. Uy, difícil, difícil, creo que, es un pronóstico reservado, esta lucha, han armado, muy buena historia, me parece, un poquito infravalorada, pero, yo, creo que, va a ser una buena lucha, ¿no? Ya, va a ser otra nueva edición, pero yo creo que, va a retener Rhea Ripley, no sé cómo, pero va a retener. Ajá, y Sergio, AJ Styles y Homo, contra los Wrecking Riders. Bueno, obviamente, AJ Styles con, con Homo, ¿no? El finisher favorito de, AJ Styles, se ha convertido en el Taja Homo. Y sí, hay que seguir viendo, y creo que, una buena pareja. Para mí, para mí, ahí van a cambiar los títulos, ¿ah? Ah, sí, ajá. Sí, Mira, yo no sé qué hace AJ Styles, y Homo, o sea. Bueno, pero, a ver, si cambian los títulos, coincidimos todos en que el pin se lo van a hacer AJ Styles, que se ha visto muy débil en este sublimonario. Además, él dijo, tuvo una declaración de que, ¿no? que ya entendió cuál es su papel, ¿no? que te darle más imagen a lo más joven, a otras estrellas, ¿no? Está como un veterano y todo eso. Entonces, ya pide de entender, pero bueno, eso es lo que ojalá, ojalá, ojalá que gane el Dovah King Raid, un verdadero team. Nah, bueno, y, me parece, no estoy seguro si está confirmado, pero parece que Carmela va a ser la reemplazante, la reemplazante de, de Bailey, para, luchar por el título contra Bianca Belair, creo que va a retener Bianca Belair, pero creo que va a ser buena lucha, ya Carmela, ha demostrado que puede hacer buenas luchas titulares, ya lo hizo, en su momento con Sasha Banks, así que, está por ahí. Muchachos, para despedirnos, Sergio, la lucha de la noche. Yo tengo muchas feas de Roman Reyes. Ajá. ¿Y Pache? No, el Money, el más masculino. Ajá. Yo estoy con, con Sergio, creo que va a ser muy buena lucha el ex contra Roman Reyes, pero, ese Money in the Bank tiene, tiene muy buenos luchadores como para armar un luchón, ¿no? Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, VG, Kevin Owens, Nakamura y Sam Rawlings, y, no descarten que por ahí pueda meter su mano Cesaro para, eh, vengarse Seth o algo por ahí. Ah, Rawlings y, Rawlings y Reyes se van a ver las caras, ya se amistaron el otro día de publicón, una historia privada, ¿no? de sus disculpas con, sus temas extradeportivos que tuvo con Rollins. Creo que ya puede, ya puede trabajar en paz. Ok, ok, un dato, un dato no menor, como dirían los comentaristas futbolísticos. Ustedes, amigos, ¿quién se va a llevar el maletín? ¿Quiénes van a salir como campeones de Money in the Bank? Ya saben que, eh, si nos siguen por Facebook y YouTube de Libero, nos pueden dejar sus comentarios, pueden escuchar todos los programas sobre las fuerzas, en larepublica.p.es, las fuerzas, y nos vamos a encontrar el, el próximo viernes, pues, con todo el análisis de lo que fue, WWE Money in the Bank 2021. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Gracias, Pache. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Cuídense. Chau. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la república.